Parálisis, asfixia, quemaduras y daños en las vías respiratorias, convulsiones, personas regurguitando fluidos, hemáticos y agonizando. Es muy duro. Son escenarios dantescos, dinos de una realidad distópica y apocalíptica, pero están sucediendo en el Donbass. Para algunos, no importa la forma de producir bajas porque el fin justifica los medios. Para otros, el apego a los tratados es un punto de honor. Hasta en los conflictos armados y en las grandes conflagraciones mundiales hay normas y códigos que se deben respetar. Para Ucrania y Zelensky, pareciera no ser el caso. Los detalles a continuación. El conflicto armado que sostiene Ucrania en contra de Rusia, sirviendo como títere del bloque de países neoliberales de Occidente, dio un giro dramático hace unas horas, cuando el Ministerio de Defensa ruso denunció que el gobierno ucraniano había autorizado el uso de armas químicas contra sus tropas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron armas químicas en la ciudad de Gorlovka, en la región de Donetsk, el pasado fin de semana. El ataque se produjo en torno a las 10 horas hora local y provocó el deceso de al menos 10 personas y la hospitalización de otras 20. Informa el Ministerio de Defensa de Rusia que las fuerzas ucranianas lanzaron un ataque con drones desde la ciudad de Kramatorsk, en la región de Donetsk. Los drones lanzaron una sustancia química desconocida sobre la zona residencial de Gorlovka, causando el fallecimiento de varios civiles e hiriendo a otros. Los proyectiles lanzados contienen sustancias que causaron una serie de síntomas a los militares que se encontraban apostados en sus posiciones. Entre las afectaciones de los sobrevivientes se pudo observar ataques de asfixio, lagrimeo, irritación de la piel e hinchazón de la laringe. Adicionalmente, los comandantes militares indicaron en sus informes que parte de la ofensiva ucraniana se basó en fuego nutrido de artillería, en donde pudieron constatar, luego del ataque, que los restos de los proyectiles también contenían trazas de las mismas tóxicas sustancias químicas. Se presume que el agente activo presente en los proyectiles es la clorpiscrina. Esta sustancia, cuando se utiliza en grandes concentraciones, tiene un efecto sofocante, causando edema pulmonar, dado su carácter altamente tóxico. A las Fuerzas Armadas de Ucrania, poco les importó la suerte que pudiesen correr los inocentes civiles. Las víctimas del ataque incluyen a niños, mujeres y ancianos. El ataque también ha causado un pánico generalizado entre la población de Gorlovka, que teme nuevos ataques con armas químicas. El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que, como en anteriores oportunidades, la evidencia de extremismo químico por parte del régimen de Kiev, pronto se enviará oficialmente a la organización para la prohibición de armas químicas a través de la misión permanente de Rusia. Como de costumbre, demos un poco de contexto a otro estremecedor capítulo de la geopolítica internacional. El uso de armas químicas por parte de Ucrania contra posiciones rusas. Es un tema que ha sido objeto de controversia desde el inicio de la operación militar especial. En febrero del 2022, Rusia ha acusado a Ucrania de utilizar armas químicas en varias ocasiones. Las primeras acusaciones rusas de uso de armas químicas por parte de Ucrania se produjeron exactamente el 24 de febrero del 2022, el mismo día del inicio de la guerra. Rusia afirmó que Ucrania había utilizado gas mostaza contra sus tropas en la región del Donbass. El 8 de marzo del 2022, Rusia volvió a acusar a Ucrania de utilizar armas químicas. En esta ocasión, realizó nuevamente un informe detallado identificando el agente tóxico, concluyendo en esta oportunidad que Ucrania había utilizado cloro contra sus tropas en la ciudad de Mariupol. El 20 de agosto del 2022, Rusia denunció que Ucrania había utilizado la toxina botulínica contra sus tropas en la región de Donetsk. Rusia afirmó que habían pruebas de la presencia de esta toxina en los cuerpos de varios soldados rusos. Como resultado de la utilización reiterada de armas químicas con componentes altamente tóxicos para la salud, militares de las Fuerzas Armadas rusas están experimentando un deterioro de su salud y son evidentes una serie de síntomas característicos de envenenamiento. Previamente, Moscú ha presentado de forma pública documentos que militares rusos habían recuperado de varios laboratorios en Ucrania, lo que sugería que se estaba trabajando en laboratorios sobre compuestos y patógenos. Aunque inverosímiles y descarados, no nos sorprende la respuesta de que Ucrania ha negado todas las acusaciones rusas de uso de armas químicas. El gobierno ucraniano ha acusado a Rusia de fabricar estas acusaciones para justificar su propia utilización de armas químicas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania no hace más que repetir y repetir que las acusaciones rusas sobre el uso de armas químicas son propaganda. Negó el uso de cloro en Mariupol y rechazó los señalamientos sobre el uso de toxina botulúnica, calificándolo como otra mentira rusa. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas había remarcado lo siguiente. Se prohíbe el desarrollo, la producción y el almacenamiento, así como la transferencia y el empleo de armas químicas, y se dispone, además, la destrucción de estas armas en un plazo de tiempo específico. Las acusaciones de Rusia que están debidamente soportadas son un nuevo elemento de tensión en el conflicto en Ucrania. Si se confirman, supone una violación grave del derecho internacional y una escalada preocupante de la guerra. El uso de armas químicas es una violación grave del derecho internacional y tiene consecuencias catastróficas para la población civil. Es importante que la comunidad internacional mantenga la presión sobre Ucrania para que evite el uso de estas armas. La práctica consuetudinaria de estos métodos inhumanos podría conducir a una respuesta militar más contundente por parte de Rusia, lo que podría llevar a una guerra más amplia. Rusia podría intensificar sus ataques contra Ucrania incluso utilizando armas no convencionales. Hay escenarios que inclusive son más oscuros y graves que los anteriores. El uso de armas químicas por parte de Ucrania podría conducir a una guerra directa entre Rusia y la OTAN, ya que esta organización podría verse obligada a intervenir para proteger a Ucrania. El hecho de que Rusia haya hecho estas acusaciones es un indicador de que el conflicto está a un punto álgido. Un nuevo uso de armas químicas en Ucrania podría tener consecuencias devastadoras para la región y para el mundo entero. Hay quienes creen que Ucrania se ha convertido en un estado fallido y un títere de Occidente que busca provocar una guerra con Rusia y desestabilizar el orden mundial. ¿Intervendrán sus socios occidentales para detener la locura ucraniana antes de que sea demasiado tarde? El presidente ruso Vladimir Putin ha expresado su solidaridad con el pueblo de Donbass y ha reiterado su apoyo a su derecho a la autodeterminación. Ha advertido que Rusia no permanecerá indiferente ante la agresión ucraniana y tomará todas las medidas necesarias para defender su seguridad nacional y la de sus aliados. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande